Hablamos en serio, mira, de inmediato a quien hace esto, Jesús le despidió con una seria esta pertencia, lo que Jesús le está diciendo en serio, por favor, dice, no le diga a nadie lo que le sucedió, solo ve, solo ve con el sacerdote para que te examine y lleve la ofrenda que Jesús, dice, y lleva la ofrenda que Jesús condenó. ¿Por quién Jesús quería que primero lo viera a los sacerdotes? ¿Para cómo contarlo? Eran su enemigo. ¿Pudo Jesús a quien nosotros creemos que no era Dios y nosotros que decimos ser sacerdotes no hemos hecho nada comparado a eso? ¿Eso podría contar a los sacerdotes? Podría decir que, primero ellos eran autoridades, y eran los que daban ese, estaban en un pito bueno, los certificaban, y otro, que eran incrédulos, para que ellos fueran los que testimoniaran lo que Jesús le estaba haciendo, porque ellos eran los primeros que no creían. Como era la autoridad, ya eso iba a coger fuerza, o sea, ya la gente tenía que creerlo porque era la autoridad. Los argumentos son muy aceptables, mirando desde el punto de vida. Jesús sabía que los sacerdotes no estaban muy bien. Jesús sabía que los sacerdotes, no era que los sacerdotes no iban a sanar, que los sacerdotes no iban a declarar sanos, porque ya él estaba sanos, ya el enfermo, el leproso iba limpiecito. Es más, Jesús bien, ¿qué se podría decir? No, el sacerdote, que los sacerdotes no iban a sanar, dile a todos los otros lo que quieran decir. Y por algo, Jesús le dio esa seria perfección. No le digas a nadie lo que le sucedió. Dice, sólo ve con el sacerdote para que le examine y lleva la oferta que los sacerdote. ¿Cuántas? Ahí pensando más, a meternos en ese contexto. Yo tenía, yo era el leproso, tenía que ir a la oferta, pero se lo dije a él, se lo dije a ella, se lo dije a ella, se lo dije a ella, se lo dije a él. Es posible que el que estaba sanedero en ese tiempo de ir allá, porque cuando, cuando quiso llegar donde él, ya lo sabía, y lo sabía, y que estaba ahí en el purificio, y se estaba dañando el plan de Dios. Dios quería que los hubiera primero con el sacerdote, uno, y yo voy a decir algo, hermano, el Señor, es el Señor, es el universo, el Señor es el dueño de todos los seres humanos, es que el rey en el rey, el Señor, como vivió aquí en su humanidad, Dios, quiso respetar esa autoridad, porque el digno de su lesión era, y eso era, autoridad ese rey, del medio hallazgo del sacerdote. Muestra, soy el hijo del niño, pero yo quiero que te muestras, porque yo quiero que quien lo primero lo sepa, dice que mi Dios está aquí, que Manuel está aquí, y que Dios está con nosotros, y es lo que lo sepa. Entonces, que según Marcos, cuando dice que el primer milagro que hizo Jesús fue la voz de Cana de Galilea, pero Marcos, aquí está hablando del ministerio, uno de los primeros milagros, según San Marcos, uno de los primeros milagros que Jesús hizo, no el primero, sino uno de los primeros, y él quería hacer las cosas en orden, pero aquel hombre se lo dijo el primero a tu, al otro, a todo el mundo se lo dijo, a todo el mundo se lo dijo, a todo el mundo se lo dijo. Es como si, pensemos que yo, yo fuera un profeta hoy, y yo le diera una palabra a usted, y usted sabe que eso que Dios, si usted sabe que lo que se está diciendo es verdad, la idea que usted se pare el domingo, pastor, yo quiero dar un testimonio, pastor, en la iglesia me dijo esto, me dijo esto y esto, le voy a decir pastor Wilson, eso no le va a gustar. Un pastor, me gusta la cosa en orden. Si usted, yo le disculpe, yo le doy una palabra profeta, y usted dice, hermano, hoy en la casa se salió de orden todo, pero pasó algo bonito, yo no lo oí, y a mí exactamente Dios me dijo, esto, esto, y yo le digo, pastor, yo quería saber, pasó la con el pastor acá, y el pastor le dice, muy bien hijo, adelante, eso es el Señor, si es el Señor, yo también he sentido eso, y tranquilo, y dice, pastor, yo podría mañana notificar eso públicamente, el pastor le dice, claro, era un término mejor eso, pero el pastor así, comiendo algo, como de una vez alguien dijo, hermano, yo estoy en tal padre, yo soy pastor de la iglesia.